Dari, vos sabés que hay mucha gente que te recuerda por lo que fue casados con hijos y mucha gente acá pide el popular papucho, como le decías a Franchella. ¿Puede ser? ¿Para la mañana del 4? Sí, pero por un placer enorme. Vos sabés que hoy en día, Agustín, me lo siguen pidiendo y la verdad es que no reñigo de eso. Es un personaje hermoso, divino, que hoy en día la gente... a mí me pasa. Vos fíjate lo que me pasó. Ya terminamos, ya terminamos. Vos fíjate lo que me pasó, viste, como con la gira internacional que estamos haciendo con Antigona en el baño. Nos fuimos a Uruguay. Y uno dice, viste, uno se pierde un poquito la brújula hasta dónde va o hasta dónde llega la conexión con casados con hijos. Y en Uruguay te lo piden. De pronto, cuando viajo con la familia, voy a pasar Navidad a Canadá todos los años. Entonces, te escuchan de Colombia, te escuchan de México. Y tú eres coqui y te piden el papucho. Te lo piden, la verdad, y no reñigo. Te juro, te juro, te juro, te juro. Es divertísimo lo que se hace con Casado. Lo que estás soñando hoy en día es que hay varias plataformas. Volvió la plataforma de Sony, está la de Netflix. Sí. Y no puedo hablar mucho, pero vamos bien. Vamos bien. Pará, escuchá. Ahí va. Va con el papucho. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Ché, gracias en serio por el espacio que nos están dando. Los esperamos este fin de semana. Jujuy, aguante Jujuy, es hermoso Jujuy. Fui, te dije, el año pasado me han tratado increíblemente bien. Así que encantadísimo de volver. Y ahí va. ¿Están preparados? Sí. Sí, señor. Ahí va. Un placer enorme. ¡Papucho! Beso grande, Darío. Muchísimas gracias por todo. No, 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 no.